Muy buenas a todos, hoy vamos a ver cómo eliminar el ruido de fondo cuando utilizas un amplificador virtual. Ahora vamos a ver cómo sería sin ningún tipo de supresión de ruido y quedaría así, ahora veremos. Para eliminar todo este ruido de fondo lo que hacemos es utilizar una puerta de ruido. En este caso he utilizado la de Waves, pero cualquiera vale. Como podéis ver al final de cada trozo de guitarra todavía se oye ruido, entonces tenemos que ajustar un poco más la puerta de ruido. Esa línea blanca que se ve es hasta donde llega el sonido que estamos reproduciendo, entonces tenemos que poner la puerta de ruido que actúe siempre un poco por encima del ruido de fondo que tenemos. Pero no apurar demasiado porque se podría comer la cola de los acordes largos. Como veis, si ajustamos correctamente el threshold, o sea, el límite de donde actúa la puerta de ruido, nos deja un sonido bastante limpio que no deja ningún trozo de fondo ni se comen las notas que no queremos que se coma. Ahora vamos a ver otra forma de hacerlo que sería de forma manual, que es coger la herramienta de cortar y cortar los trocitos donde vemos que no hay nada de guitarra. Eso sí, siempre al principio y al final de cada región de las que nos salgan así, tenemos que poner un pequeño fade para que no se oigan clics digitales. Eso sí, hacerlo muy corto de unos pocos milisegundos. De esta forma se consiguen buenos resultados, lo que pasa es que puede ser un poco coñazo, dependiendo de la canción, si hay muchos parones, pues tener que hacerlo cada vez. Ya sé que hay algún fallito por ahí que se me ha escapado, pero bueno, esto ha sido todo de momento, y ya nos veremos como siempre. ¡One more time! ¡Yeah!